El Grandalias 4, Estancia del Cerro, 27 de enero 2009. Este primer video es un video general sobre la situación del campo, no sobre ningún lote en especial. El 27 de enero no había llovido prácticamente en tres meses. Después los datos de clima están bien en el informe. Y bueno, un campo como estos, como verán, que tuvo muchísimo pasto en algún momento, que parecía que sobraba, no tiene nada más. Ahí hay cero, más cero, más cero de comer. Casi todo el pasto está muerto y lo que había con cierto volumen se quiebra. Se quiebra la pesuna de los animales y después se huela. O si llueve, más o menos se los lleva el agua. Los animales están, según la categoría, algunos bien, porque están comiendo ración, como los cerneros. Y otros están, las ovejas, fantásticos, como siempre, en estas situaciones. Y otros, como los ganados de cría, que están paridos o pariendo, son los que están realmente más complicados. Tenemos toda una movida montada para dar de comer a animales adultos para que no se mueran. Y al final, con las aguadas, como se ven, prácticamente secas, sacando algunos tajamanes muy grandes que hay en esas tranches que todavía les queda algo de agua, pero complicándose. Por suerte, en la noche de este día, llovió y por lo menos dio una luz en el final del túnel para esta compleja situación que teníamos en ese momento. Gracias. 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 Gracias.